Hola, ¿cómo estás nuevamente? Estamos en otro videíto en el cual vamos a golpear a la Nina Cravi nuevamente. ¿Será un Vitamina on Fire? No sé si son Fire. Mira, yo ya estoy re quemado, así que tal. ¿Podés ser un aerosol? ¿Qué estás haciendo? Vitamina Burning. Yo ya estoy ya re quemado. ¿Vitamina, qué estás haciendo? Claro. No, bro. Por favor, suscríbase al canal. Hagan lo que tiene que hacer. Y si quieren escuchar esto, hay que ganarse de risa a la mente cuando lo sacan. Esperen la presentación. Bueno, lo voy a aprender para ustedes es muy larga. Para nosotros es fucking corta y para Nina Cravi es muy corta. Vamos a estar comentando que... Me tiene podrido Nina Cravi. Le dice una cosa... Sí, está todo bien con Nina Cravi. Me tiene delgado. Está todo bien. Una mujer muy linda. Todo bárbaro, pero... Yo ya quedé quemado ya desde el de Mandel. Desde el de Mandel y los vinilos fallados. Los vinilos fallados. A mí me parece que no le pegaba a una por los vinilos de los rayados. Para mí era cualquier disparate. Eso era un disparate. No, lo peor es que YouTube te lo saca... Es decir, el boiler room te saca de YouTube. Es decir, está solo en el Facebook. Lo vas a encontrar ahí nada más. Yo lo bajé para que digan... No, que no existe. ¿Qué no va a existir? Yo lo mencío. Tengo bajado así. Mira, hashtag, botón. Entonces, a todo esto. A que vamos... Bueno, justamente en el Coachella. Que fue este fin de semana. Mira, acá hoy salió haciendo unos bailes muy locos. Y ahora vamos a poner un poquito un video para que le den unos bailes muy locos. Y terminó cantando. Que te está afinando cuando canta. Pero flaca, ¿qué querés hacer? Sí, por favor. Se la con el personaje más alto. Me parece a mí. Cosas vallas que tenemos que ver. Vamos a empezar con este video. A ver qué les parece. Por un lado... Bien. Coreografía. Madonna una vez dijo... Ustedes creyeron en mí cuando yo pensaba que revolcarme por el suelo era bailar. Esta frase viene tan útil. Es decir, no hay coreografía. Es como que te estás haciendo un movimiento libre de improvisación. Tira el piso. Hay una vuelta. No hay música de fondo. Es decir, tampoco hay música. Hay como unos ruidos ahí medio mezclados. Es decir, no es un chiste. No tiene tampoco mucho sentido hacia dónde va con el resto de la música en set. O al menos así. Después cuando termina cantando el último tema. Sí. A ver. Ya está Bjork para todo eso. Ah. Maldición. Canta bien. Canta bien. Y nunca desafina. Nunca desafina. El tema... Vamos a regalar. Y es muy importante. Es muy importante. Si bien se valora el esfuerzo, se aplausa. No aplaugo nada. Yo no aplaugo nada. Uno. Uno. Uno por el esfuerzo. Un tema fundamental. Uno tiene que tener también en cuenta que por más que sea cauchela y decís. Ay, me puedo hacer la loca porque esta gente no está en la electrónica. Cuidado. No, cuidado. No. Un gran consejo. Estimes. Nunca subestimes a ningún tipo de público. Nunca sabes qué tipo de público tenés enfrente. Si eso puede ser. Ronda. La gente no tenía nada. La miraba y la mina dando vueltas. Por otro lado, si vas a hacer un acto aderecto, cantá cosas que estén dentro de tu rango. Porque si no, se nota que vas a estar tensionando la voz y destrozarte la voz prácticamente. Por tratar de llegar a unas notas que no están en tu rango. Eso es lo que pasó también técnicamente. Es decir, es muy importante la respiración y cantar dentro de un rango que estés cómodo. Porque si no, la presentación en directo te da un mamarracho. Eso. Así que, bueno. Notas. Notas y apuntes, gente. Miren en detalle los videos para que si lo olvidan van a ver que uno tiene razón. Checkline. Un aplauso. Un aplauso. Por el esfuerzo. Vaya sé, señora. Fea. Vaya sé. Vaya sé. Pero bueno. Nos vemos en el próximo video. Por suerte Nicole Maudador no hace este tipo de pavadas. No. Por suerte. No se peina. Pero. Que tiene ni buen. A ver. Fatima Hattie tampoco se peina. Pero está. Fatima Hattie tampoco lo hace. Y una cantidad más de chicas. Amelie Lens tampoco lo hace. No. 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 La verdad que no. Este. Como decía. Fatima te amamos. Si. Suscríbanse al canal. Hagan todo lo que tienen que hacer. Y bueno. Y si no les gusta y son fans de Nina Hattie. De Nina Kravitz. Si. Soy un hater. No me gusta Nina Kravitz. Infarto. Infarto. La verdad que no queda bueno. Infarto en otras zonas. Bajo de mi cintura. Se quebraron. Se lo vi se quebraron. Así que bueno. Que pasen bien. Chao. Suscríbanse al canal. Va. 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 Va a ver más odio expresado cada tanto. Así que tal. Ya vamos a hablar de ese parlante rechijado. Tiene tal pavada de rechijado. Tengo otra vez. Ese es otro programa. Pero eso no era de Porto Elipi. Sí. Adiós. Como se me echó. Tira el parlante. Va. Va. Hashtag hijo de puta. No voy a ver. Tiene tal pavada de rechijado. Tiene tal pavada de rechijado.